hoy tenemos al viejo torto hola familia mire este hermosito pavón que acabo de agarrar es una belleza el primo mire señores muy bonito con morichinero mire cuanto ha gustado gracias por la regalada del señuelo este señuelo que trabaja aquí en la laguna en unas cajas ahí está la relación tenemos el viejo luna de atrás ahí estamos señores bonito paul